En el programa anterior, con las buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, esta vez vamos a dedicarle tiempo a los arqueros que se han visto en Colombia en sus estilos y en sus ejecutorias. Porque aquí sí hemos traído arqueros de los buenos. Y vale la pena con los televidentes cotejar. Por ejemplo, ¿qué arquero para usted fue el mejor que vio? ¿Que yo vi? Sí, tiene que ser que vea. Sí, porque yo me iba a ir muy atrás, pero entonces, que yo vi, doctor Peláez, tengo una competencia dura. ¿Quién es? Pedro Alberto Vivalda, que llegó a Millonarios, un arquero de una ubicación impresionante. Recuerde que él venía al centro y con una sola mano bajaba la pelota. Impresionante lo de Vivalda. El otro es Luis Jerónimo López, que jugó en Santa Fe, Millonarios, Nacional, ¿quién dijo? Ese era un arquero de una ubicación y además maestro de arqueros. Muy bien. Y a mí sabe quién me gustó, aunque no duró mucho en Colombia, y después regresó a Argentina, Carlos Fernando Navarro Montoya. Tenía un estilo bien particular. Y todos hablan de Falcioni, pero a mí me gustó, personalmente más, el primer arquero que trajo el médico para ser campeón en 1979, Carlos Alfredo Gay. Sí, que era un poquito indisciplinado, por eso los acocho. Pero es que en esa época eran todos indisciplinados, doctor Peláez. Pero había unos más visibles, otros escondían. Pero vea, a usted lo sorprendió que Vivalda bajaba con una mano la pelota. Claro, pero usted me va a hablar de unos más atrás. No, no, le voy a hablar de Carrizo, que fue el primer arquero que utilizó esa mano. Claro, era un tipo muy grande. Gigante. Y el tipo saltaba y en el solo salto le sacaba medio metro. Nosotros lo entrevistamos y a los 82 años seguía siendo un gigante. Y le quiero decir, Carrizo fue un adelantado en los arqueros de esa época. Por ejemplo, se cobraba, que ya no se ve hoy, tiro libre indirecto dentro del área. Entonces, al estar tiro libre indirecto dentro del área, a menos distancia de un penalti, usted, ¿cómo se defiende? Entonces, a Carrizo se le ocurrió poner todos los jugadores en la raya del arco. Y él... Se hacía adelante. Un poquitico, ¿no? No podía salirse de la línea, pero... Y él me decía, ¿por qué? Porque el único que podía usar las manos era yo. Y ahí el hombre con ese... O sea, tuvo esos detalles. Y fue... Ese sí lo vi yo aquí en el campín, que le costó una pelotera. Jugaba en Santa Fe Millonarios y estaba ganando Millonarios 5-3, 6-3, algo así. Y jugaba el loco Prospiti en Santa Fe. Pedro Prospiti. Y de pronto meten un pelotazo y el viejo Carrizo salió y cabeceó, se las devolvió. Eso para Prospiti fue la ofensa del siglo, porque era la humillación, cómo sale este tipo. Hoy en día los arqueros salen y cabecean, pero para ese momento él... Y yo fui a los entrenamientos en el barrio Minuto de Dios. Así que ahí entrenaba Millonarios en el Minuto de Dios. Ahí estaban las canchas del cuadro Elbiazul. Ahí estaban. Hoy no. Bueno, pero mire que uno se descresta. Yo iba a ver los entrenamientos y yo decía, ¡eh! ¡Qué cálculo el de este tipo! Porque él ponía cobradores ahí, a que le patearan. Y el viejo le pateaban, cogía la pelota y la tiraba para atrás sin mirar y la pelota pegaba en el horizontal y caía. Y yo decía, ¡uy! ¡Qué cálculo que tiene este tipo! Y yo fui y le pregunté, ¿cuál cálculo? Es para que la pelota se demore en volver otra vez porque me cobran a mí. Entonces él la tiraba, la pelota volvía y ganaba. Pero, pero, mire... Pero él no le fue bien en Colombia, ¿no? No, le fue bien. Ya llegó en su remate, 42 años. Pero tuvo mucha. Debutó con el Bucaramanga, terminó perdiendo. Fue el primer jugador que yo vi que corearon el nombre en el campín. Amadeo, Amadeo. Que después le cantaban, ¿dónde estás que no te veo? Eso le cantaban a Martelote, uno que trajo el Cali. Y, ¿cómo le parece? No, ahora le cantan esa Papaleo, uno que trajo el Cali. Uy, ese sí. Papaleo, no te veo. Pero mire, no, el cuento es este. Lo vi patear. Millonarios Cali. En esa época uno podía andar para los vestuarios. Claro, uno entraba a los camerinos. Y era, faltaban dos minutos y me hice detrás de la portería. El penalti lo patea Loaiza, el peruano, y aquí está Carrizo. Yo miraba así y mire, este Loaiza blanco, porque Loaiza había sido compañero del viejo en River, y preciso, lo pateó y se lo tapó el viejo. Pero volviendo a la historia, mire, si usted coge por nacionalidades, los tres mejores arqueros paraguayos que yo vi fueron Pablo Arepas, Pablo Centurión. Pablo Centurión, jugó aquí en los dos de Bogotá, ¿no? Y en Nacional. Y en Nacional. Y en Boca de Cali. Sí, señor. Y fue campeón. Porque llega a esa Boca. Claro, él llega a Boca con todos los paraguayos del 50, que los trajo el hombre de las tres A, don Aníbal Aguirre Arias. Sí. Bueno, pero Ochoa era vago. ¿Quién Pablo Centurión? Uy, pateón fumador. Pero el viejo, el médico Ochoa. Y lo dejaba fumar en el Camerino. Lo mismo que hacía Rienos Michel con Johan Cruyff. No, y con Falcioni también. Pero mire que él sabía cómo manejarlo. Le resultó campeón en Millonarios. Lo llevó a Santa Fe. Y campeón con Santa Fe. Bueno, yo diría Centurión, el viejo Riquelme. Gustavo Adolfo Riquelme. Que también estuvo acá. Sí, lo trajo el América en el 61, después estuvo en Bucaramanga. Era alto, ¿no, doctor Peláez? ¿Cómo? Había sido arquero campeón de Paraguay en el 53 y fue arquero del Atlético de Madrid después del 53. Bueno. Y el tercero puede ser Víctor González, un paraguayo que trajeron del Brasil. Había jugado en Vasco y Fluminense. Lo trae el Pereira y después pasa al Cali. Le hablo de los paraguayos. Alguien me dirá, Aldo Bobadilla. Ahí. ¿Y el gato Fernández? No, no, no. El gato no es bobo. Sí, ya. Yo estaba bien. Pero lo que pasa es que terminó mal por esa historia del partido que de pronto tuvo cosas extrañas. Pero ese no era mal arquero. ¿Cosas extrañas? Se hizo hacer goles. De frentes. Sí, sí. Está bien. Los países. Bueno. Esos son los paraguayos. Es los paraguayos. Pero mire que, por ejemplo, en arqueros uruguayos. Uy, ahí sí podemos escoger. Pero yo creo que Sebastián Viera, por el número de partidos que jugó, ese puede ser. Aunque aquí vinieron grandes arqueros uruguayos, Víctor Pelás. ¿Usted está pensando en Biconis? No. O sea, yo a Biconis lo tengo como un buen arquero. Pero, por ejemplo, vinieron arqueros de nombre que de pronto también tuvo enfrentamientos con Jorge Luis Pinto, pero Fernando Alves era un gran arquero. Sí, Alves era muy buen arquero. Y mundialista, además. Bueno, mundialista. Sí. Ese era buen arquero. Vino también uno que rindió mucho, que fue Barbad. El otro. No. Eran arqueros ahí, ¿no? Sí. Buenos arqueros. Porque aquí vino el más histórico uruguayo. Mazurkiewicz. A la América. Duró poco. Y no le fue bien. No, no le fue bien. No. Y trajeron a Mario Tull y a Biconis, que le decía yo no. Y Burgues. En los uruguayos sí me quedo yo con Sebastián Viera. Yo también. Bueno, muy bien. Vinieron arqueros argentinos, como usted dijo. Yo tengo Carrizo, tengo Vivalda. Sí. Y tengo el negro, Falcioni lo tengo yo, y Luis Jerónimo. ¿Y usted no tiene a Julio Cosi entre sus arqueros? No, lo que pasa. El arquero del siglo que llegó a millonarios, campeón. Sí, muy bonito el arquero del siglo, pero es que el arquero del siglo tenía un problema. A ese millonario no lo atacaban, no llegaban nunca, porque todos esos tipos de la mitad para arriba. No prestaban la pelota. Sí, no. Julio Cosi. Era de nombre, digamos, ¿no? Tuvo nombre. Pero mire que, volviendo al tema. Y Santa Fe tuvo otro arquero que falleció hace poco, doctor Peláez. ¿Manuel Ovejero no era un gran arquero? Bueno, aquí viene el punto. Yo creo que hasta los años 70 se conoció al arquero como atajador. De los 70 para acá, ya es arquero, ya lo que llamamos jugador de campo. Les empezaron la reglamentación, que juegue con los pies, ya no pierda tiempo, todo ese tipo de cosas. Y en el caso de Falcioni, yo lo destaco porque es que Falcioni... Falcioni era atajador. Sí, era atajador, pero Falcioni le ganaba el partido. Usted necesitaba ganar 1 a 0, América hacía el gol, y después ese Falcioni perdía tiempo. Y perdía tiempo que desesperaba, doctor Peláez. Pero estaba dentro del reglamento. No, eso nunca ha estado dentro del reglamento. No, en ese momento sí. Pero lo que pasa es que se lo han saltado. No, no, no. No, es que usted trinaba la pelota, la demoraba 7 segundos, podía volverla a tomar. Yo le hago una pregunta, revise cualquier película de hoy en Colombia, el tiempo que están perdiendo los arqueros. Muchísimo. Nadie le aplica la regla de los segundos. ¿Y sabe por qué no? No, es que los arqueros son vivos. Cuando el tipo suelta la pelota, está en juego. Entonces yo pierdo 3 segundos, la suelto, vuelvo y arranco a contar 3. Entonces si usted se da cuenta que los tipos están ganando... Todo tiene contra la regla. Sí, bueno, pero yo vuelvo a lo mismo, arqueros que... Por ejemplo, Centurión. Yo hablé mucho con Ochoa, Ochoa me decía, es que Centurión me gana partidos, me gana los partidos. Vamos ganando 1 a 0 y yo sé que a ese tipo no le hacen gol. Bueno, pero mire, mire por ejemplo... Y faltó otro argentino que no podemos dejar de mencionar porque es grande ídolo, Franco Armani y Doctor Peláez en la época de Nacional. Sí, más grande ahora, ¿no? Es decir, salió muy bien de Nacional y claro, lo potenció lo de River. Y además con una de las últimas jugadas que ataja un penalti y se gana un metro. Y dice, sí es que sin bar todavía se puede robar un poquito. Sí, pero ese era gran arquero. Lo que le quiero decir es que aquí trajimos varias escuelas, vino un peruano buenísimo que era Walter Ormeño. Tanto así que le decían, tranquilo como Ormeño, porque ese tipo no se mosqueaba. ¿Ormeño es el del Cali? No, Ormeño fue el huracán de Medellín, que después hubo un muchacho paisano. Ah, sí, Ormeño López. Ormeño Gómez. Gómez, sí. Ormeño Gómez. Pero tuvieron los arqueros, digamos, aquí se conocieron todos los arqueros. Y en los colombianos, alguien dirá, no, pero el solo hecho de haber estado en el año 48 en San Lorenzo Almagro califica al Caimán Sánchez. ¿Por qué? Porque el Caimán Sánchez tapa para Colombia el suramericano de Guayaquil del 47, que nos meten unas goleadas. Y en ese suramericano estaba la selección argentina que lo gana y estaban los Pontoni y todos los tipos. Que después viene a Colombia Pontoni. Y Pontoni fue el que recomendó. Es decir, si en el 48... ¿Lo recomienda a San Lorenzo? Y se lo lleva a San Lorenzo, allá tapó. Pero yo creo que después de él, alguien me dirá, el Chonto Gaviria, el Chonto Gaviria... ¿Chonto Gaviria es Chontafe? Sí, es un poco más folclórico, fue el primer arquero campeón. Pero el Caimán, y yo creo que la escuela, la escuela que tuvieron en Cali con Calero, Córdoba, Sape... Sí, que es el que inicia eso. El que inicia el Calero. Pero el doctor Pela es sobre Chontafe, que él era jugador del Caldas, ¿no? Y viene y Santafe lo contrata, sí. Y tiene una bonita historia. De siete penaltis que le cobraron en 1948, en el primer título de Santa Fe, atajó seis. Muy bien. Y hay otro, Medrano. Un tipo que se da... Carlos Medrano se llama un arquero argentino, que curiosamente jugó en los dos Barcelonas. En el de España, que lo llevó Elenio Herrera, jugó muy poco, pero lo llevó. Y en el Barcelona de Guayaquil. Y llegó Armeni en el 67, y si la mente no me falla o la memoria, entre siete y ocho penaltis tapó ese Medrano ese año. Sí. Estaba el... Y entonces le pusieron el antipenal. ¿Qué ponerle el antipenal? ¿Y antes no hubo un antipenal que fue de Sinisterra? Alejandro Sinisterra, no. Sinisterra fue el primer gran cobrador de penaltis. Sí. Sí. En Cúcuta, la gente... Bueno, el colombiano le busca... Le hacían goles de lejos, entonces le pusieron bikini, que no tapaba nada. Pero resulta que lo ponían a 12 metros y Alejandro Sinisterra... Creo que hizo hasta 11 goles, algo así. Un cobrador eximio del tipo. Mire, arqueros hubo muy... Arqueros voladores, por ejemplo. El Indio Montaño, uno que tuvo el América. Uy, ese man sí volaba de palo a palo, como decían en esa época. Oiga, doctor Peláez, haciendo aquí memoria, se quedó otro argentino, que fue grande en Atlético Nacional, Raúl Navarro. Ah, Paviato. Sí, Navarro Paviato fue campeón con el Nacional. Pero fíjese usted que aquí también nos equivocamos todos. Y vino Millonarios después, ¿no? Sí, Millonarios trajo a un arquero, ¿cómo se llamaba? Bueno, venía de Ferrocarril Oeste. ¿Burtoboy? No, no, otro. ¿Burtoboy vino o fue a Santa Fe? Venía de Ferrocarril Oeste. Y allá en Ferrocarril Oeste el técnico era un señor, Carlos Grigol. ¿El Timoseo? Y a ese arquero, pues primero, nunca le hacían goles. Porque Grigol diseñó los equipos, los diseñaba muy fuertes en defensa. No como el Medellín de hoy, pues que le hacen goles por todos los lados. Ese sí, armó bien la defensa. Entonces, claro, el tipo siempre estaba protegido. Vino a Millonarios y la defensa de Millonarios como local salía y se iba. Y el pobre tipo... Aquí sufrió mucho. No, sí, sí, sí. Otro argentino mundialista que llegó a Junior, Carnevali. Sí, vive en las palmas de la Gran Canaria. Porque allá atajó, además, en las palmas. Sí, sí, sí. Daniel Carnevali, aquel era mundialista. Y mundialista, doctor Peláez. Ese era un gran arquero. Bueno. Pero no. Y Sergio Goicochea no nos puede faltar, doctor Peláez. No, no tanto. Hago el paréntesis en Junior. El mejor arquero que tuvo Junior fue Delmeni. Juan Carlos Delmenico. Ese sí. A mí se me olvidaba que él era de... Yo lo tengo como entre... Para mí, por ejemplo, como arquero o arquero, sin los títulos de él, siempre he dicho que Delmenico es mejor que Sebastián Viera. Lo que pasa es que, bueno, ambos ganaron títulos, ¿no? Sí, porque Delmenico gana el 77 y 80, pero Viera los ganó más. Pero, ¿quién era más arquero? No, Delmenico. Sí, claro. Claro que Delmenico también. Es que uno al arquero lo reconoce, pero no lo puede aislar del sistema defensivo. Cuando yo tengo en la defensa a ese de Miranda, tengo a Verdugo. Ah, a Dulio Miranda y Gabriel Verdugo. Bueno, yo tengo a esos tipos y a Bolaño. Y es que esa defensa era brava. Dulio Miranda, Gabriel Verdugo, Bolaño y el Toto Rubio. Como decían en Barranquilla, el delantero que entre, que entre confesado porque allá lo arreglen. Y entonces, el arquero también ahí crece, ¿no? Pero yo creo que Delmenico sí marcó una huella enorme en Barranquilla. Uy, total. Y ya que le voy a retroceder un poquito, Doctor Peláez, con los arqueros. Porque a veces creemos que son inventos de esta época. ¿Cuál? El de que el arquero jugara con la pelota, ¿no? Eso viene mucho de atrás. Pero en los mundiales, Doctor Peláez, recuerde que Rino Mitchell lleva a alguien que nadie esperaba. Sí, saca a sus principales arqueros. Y Johan Correa le dice, hay que poner a alguien que sepa jugar con la pelota. Y ese era Jan Jong-Glo, que jugaba con el número ocho. Y ese sí sabía jugar con la pelota. Era malo atajando, pero con la pelota, no. Sí. Por eso, vuelvo y le digo, es que hubo una época de atajadores. En la época de los 50, 60, ni usaban guantes, ni usaban rodilleras. Ni rodilleras. Ah, rodilleras se usaban en los 60. Fatales. Eso era de Amadeo. Y por eso, pero ya después aparecieron todos estos detalles. Pero quería anotar que hoy en Colombia, y se ve mucho, usted dice, este arquero es muy bueno. Y cometen unos errores. Pero alguien me dijo, no, es que hasta el arquero, hasta que no le hagan 500 goles al arquero, no está consagrado. Ovejero, que usted lo mencionó. Sí, Manuel Ovejero. El día que se despide en un Santa Fe Millonarios, le hace un gol. Hace un gol de túnel. Del túnel se lo hizo Arturo Segovia. Y se estaba despidiendo con 40 y pico de años arriba. O sea, como quien dice, todavía te van a hacer goles. Esa es una profesión complicada, ¿no? Otro arquero argentino, el Once Caldas, que Gotardi siempre le hacía goles. Pero era un arquero espectáculo. Munuti, el loco Munuti. El loco Munuti, lo que pasa es que el loco Munuti era histriónico. El loco Munuti le gustaba la bulla. Entonces, él retaba a los periodistas. ¿Quién me hace un gol? Y desafiaba. Y entonces creaba. Era, digamos, un motivador. Y para el club era importantísimo. Porque el tipo, nadie se preocupaba de los jugadores que tenían, sino del loco Munuti. ¿Cómo le hacemos eso? Sí, sí. Era el espectáculo. Aquí una tarde Gotardi le metió cuatro. Cuatro, sí. Pero mire que los arqueros son... Aquí vino a jugar Unión de Santa Fe. Que lo trajo el loco Lorenzo. Y el arquero era Gatti. Yo recuerdo Gatti. Lo recuerdo mucho porque ese día el loco Converti le hizo cuatro. Y yo al otro día titulé. Lo convirtió. Le hizo cuatro hasta uno de chilena. Y era Gatti. Que era un arquero muy estudioso de su puesto. Yo... Aquí le hace un gol un brasileño. De Fluminense, Joao Siño. Hizo un gol como el que hizo Chaverra hace poco de la mitad. Y el loco Gatti jugaba adelantado. Sí, jugaba adelantado. Era diferente. Y entonces el tipo se quedó quieto. Qué golazo le hicieron. Y voy y lo entrevisto al final. ¿Qué pasó? Dijo. ¿Para qué me iba a tirar? Si no llegaba, me quedé quieto. Porque eso pasa. Pero usted ha creado en eso una frase. Tírese al menos para que salga en la foto y la gente hizo el esfuerzo. Claro, la gente dice, uy, qué esfuerzo. Qué volada. El loco Gatti. ¿A qué voy a engañar? ¿Por qué me voy a tirar allá? Oye, Andor Peláez, aquí también tuvimos un arquero yugolavos. Sankovic. Sí, Sankovic. Y el América trajo dos. Llegó a Santa Fe de los 70. ¿Cómo se llamaba? Uno de los dos arqueros que trajo a América vino y se voló para Estados Unidos. Consiguió bici y se fue. Ese no volvió mal. Sankovic. Lo que pasa es que nosotros siempre confiamos más en los arqueros. Fíjese que arqueros brasileños. Pocos. Vinieron muy pocos. Vino Arino Gueira, uno que era compañero de Leno. ¿Y qué época es, doctor? Compañero de Leno de la Freita del Vasco. Arí de la época de los brasileños del 50. Vinieron Miguel y Bruno, que los trajo el Cali en el 63. Bueno, ahora está Volpi, ¿no? Brasileño. Sí, Neto Volpi en el Tolima. Exacto. Y el Bucaramanga había traído un arquero también brasileño. Pero no es plaza para arqueros brasileños. Aquí los arqueros argentinos y uruguayos. Son los que mejor les va. Sí, aunque ahora están de moda los arqueros venezolanos, pues ahora. Sí, aquí tenemos a Graterol. Contreras. Sí, bueno, lo inició Dudamel. Otro arquero argentino del Cali, Leone. Ah, pero Leone, Munuti, todos esos tipos, Alex Gorayev en su malicia, los traía para motivar a Sape. Y efectivamente, Sape andaba a regular, le traían al arquero argentino. Se agrandaba. Al banco y seguía tapando Sape. El suplente de Sape, quizá toda la vida colombiano fue Hernando García, ¿no? La Pinta García. Oiga, doctor Peláez. Con La Pinta García hay un cuento, perdón, que ya falleció, pero un cuento que siempre se lo acomodaron a un Pancho Villegas. Estaba tapando Sape y, de pronto, el partido lo estaba perdiendo el Cali, 3-0, 4-0. Entonces, Pancho Villegas voltea y ve a Hernando García. Le dice, Hernando, ¿se anima a entrar? Y entonces, sí, pero ya, listo. Digo, no me haga risa, le he metido al titular cuatro goles, va a meter usted ahora. O sea, después tuvo una gran campaña en el Pereira del 74, que lo llevó a Ormazaba. El equipo del Pancho Ormazaba, que después viene a Santa Fe. El Yugoslavo nos da el dato, este bien, doctor Peláez, Strivich, ¿puede ser? Puede ser, sí. Sí, Strivich Yugoslavo de la América. Sí. Sí, ese puede ser. El otro se voló. Oiga, doctor Peláez. No, pero el América trajo un Yugoslavo. Secky también se voló acá, ¿no? No, trajo Yugoslavo buenísimo. Uno que se llamaba Sopich, ese jugaba muy bien. Pedra Sopich, ese jugaba bien. Sopich. ¿Buki? Buki, pues Santa Fe también trajo a Pavlovich, recuerda que era bueno. Ese era bueno. Y trajo a la joya. Y trajo a la joya de secular. Sí, pero de Tiblas, el doctor Peláez, dicen que Rodríguez el nuevo se parece en algo. ¿En qué? Pues recuerda que Tiblas hizo un gol. No, 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 no le pongas escaparate porque si se parece a Tiblas no va a ser un gol. Porque es que Tiblas era un grandotote en nueve. Uno noventa y siete. Pero le iba mal, ¿por qué? Porque el tipo se paraba en el primer palo a esperar el centro de Díaz. Y resulta que el centro llegaba al segundo palo y no estaba Tiblas. Después Tiblas iba para el segundo, no coordinaba. Pero no lo querían tampoco, no se la querían dar. No, no, por eso le digo, pero no le digas a Rodríguez que va a ser igual a Tibla. No, ojalá no. Doctor Peláez, otro arquero que puede ser el más bajito de esos arqueros que también decidió ser segundo y nunca luchó por ser primero. Fabio La Gallina Calle. Y pero más chiquito que la Gallina Calle 1 que le decían el ratón Macías, Raúl Macías que tapó en el Tolima. Y otro que era bajito era Silvio Quintero. Uy, arquero de la América. Quintín Quintero. El que le hizo el gol Pandolfi aquí en 1977. De un cabezazo. ¿77 o 77? No, 77, doctor Peláez. Quintín Quintero. Sí, que clasifica, que Santa Fe venía perdiendo y termina ganando 3-2. El técnico era Ospina en el América. Sí, y en Santa Fe ya estaba, no era, ¿sabe quién? Leónel Montoya. El cojo. Sí, que después vuelve y lo reemplaza Cachaco Rodríguez. Se nos olvidaron dos del Tolima. Oscar Héctor Quintabani. Bueno, Quintabani tiene un mérito grande. Quintabani era atajador básicamente. Cuando llega Ricardo de León le dice, maestro, aquí cambia el papel del arquero. ¿Por qué? Digo, porque la defensa mía va a presionar, va a salir de aquí. Se va a estacionar 15 metros allá. O sea que usted tiene que responder por estos... Y le tocó aprender... Aprender a jugar. Aprender a jugar. Pero vuelvo y le digo, fíjese que si hay técnicos que enseñan y se proponen. Ese tipo de León, yo siempre le digo... Hugo de León. Hugo de León. No, Ricardo de León. Ah, Ricardo de León. Que había jugado en el América. Que Hugo era el central. Que había jugado en el América, bichito de León. Lo primero que le digo a los jugadores, yo no quiero ser amigo de ustedes. Yo vengo a ganar plata. Ustedes también. Bueno. Pero ese le enseñó a Quintabani a que tenía que responder por esa área. Que era lo que llamaban en ese entonces el arquero líbero. El arquero líbero. Y otro del Tolima. Freddy Clavijo. Ah, el uruguayo. Buen arquero. Buen arquero. Ese compite entre los uruguayos. Ese vino ahora a Santa Fe en un cambalache rarísimo. Cuando Don Gabriel se trae a todos sus jugadores del Tolima, Zapuca, Iguarán, Isassi. Y recuerdo a Clavijo. La piña Mendoza. Yo hacía el programa de la polémica y una noche se me aparecieron Isassi, Clavijo y no sé si Guarán. Sí, que también vino en ese grupo. Se sentaron en la mesa. ¿Qué pasa? Es que no nos pagan. Fueron a cobrar los tipos porque no sabían a quién cobrarle si al Tolima, a Santa Fe. Y ese Clavijo fue un arquero de defensor. Muy bueno, muy buen arquero. Ese también venía de la Escuela de León. O sea, ese conocía cómo era el trabajo. Es un puesto muy ingrato. Pero hemos visto arqueros muy buenos. Hoy en día, no sé. Otro que vino con lo que usted decía de Quintaban y doctor Peláez y dice que lo aprendió ahora en Colombia. Es Santiago Mele, el arquero de Junior. Que él no sabía mucho manejo de la pelota, con los pies. Y que eso lo ha tenido que aprender en esta etapa y lógicamente con Marcelo Bielsa, que es el técnico de Uruguay. Ese es buen arquero. Mele. Empezó discreto, pero es buen arquero. Pero no, le voy a... Ya veo que no le gusta. No, lo voy desilusionando. El arquero va a ser Roche, el titular de Uruguay, el que está en el programa. Ah, sí, claro. Ah, bueno. Sí, ese es el arquero titular. Este hace fila. Hablando de fila, le quiero contar. Camilo Vargas va a ser el arquero de Colombia. En la eliminatoria. Sí, porque Ospina volvió, parece que se resintió, no sé qué. Sí, tuvo un pequeño, pero ya va a volver. Pero de todas maneras, yo sí que tengo dudas con eso. No, va. Puede que esté el mejor nivel Camilo Vargas, pero yo creo que al final Lorenzo se va a inclinar por Ospina. Bueno, en todo caso, si el joven Montero no mejora, el segundo arquero va a ser Kevin Mier, que anda bien. Kevin Mier, doctor Peláez, en Cruz Azul. En Cruz Azul anda bien. Ese puede ser el arquero colombiano de esta década. Sí, por eso le digo yo, póngamelo de segundo, mientras Vargas se despide. Y hablando de despedirse, se acabó el tiempo. Ya no vamos, porque le voy a decir algo, doctor Peláez. Yo creo que Kevin Mier le va a pelear el puesto a Ospina y a Camilo Vargas para ser titular. Porque si uno entre siete no va al Mundial. Mire, póngale cuidado, no le ponga a decir que le va a pelear. El arquero va a ser Vargas. Bueno, yo le creo. Ospina hace fila y Kevin Mier va muy bien. Y Montero tiene que centrarse más en el juego, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos se hayan entretenido. Sí, chévere.